Hola, soy Darío del equipo comercial de Pisciver BSF y hoy vengo a presentaros el producto definitivo Remorganix de Reef Flowers. Remorganix es un producto con un triple efecto. En primer lugar, elimina el cloro y las cloraminas y también los metales pesados como cualquier otro acondicionador, pero además oxida el amoníaco y por último también oxida todas las sustancias orgánicas como las hormonas y las feromonas que los peces y otros habitantes del acuario dejan en el agua. Es un producto que también es apto para agua dulce y agua salada, como casi todos los productos de Reef Flowers. Algunos animales, como por ejemplo los corales, cuando son introducidos en un nuevo acuario o se trasladan de sitio, sueltan toxinas en el agua. Estas toxinas deben ser eliminadas, de lo contrario podrían dañar a otros peces o otros habitantes del acuario. Lo que conseguimos con Remorganix es, por un lado, dejar el agua limpia de sustancias inorgánicas como el cloro y las cloraminas, pero también neutralizar todos los contaminantes orgánicos, como los que acabamos de mencionar. Este producto no modifica ningún valor del acuario, con lo cual no debemos temer a sobredosificar. Además, no hace falta retirar ningún componente del filtro, lo que nos aporta mayor comodidad. Es por eso que resulta muy recomendable tener siempre en casa a mano un bote de Remorganix, ya que es un producto tan polivalente que nos puede sacar de algún apuro. Hasta la fecha, estamos lanzando vídeos de productos según nuestro criterio, pero ¿qué piensas tú? Entrad en la página de Reef Flowers y decidnos qué producto resultaría interesante conocer. Si lo vuestro son los peces, no dejéis de visitar las redes sociales de Pisciver BSF. Instagram, Facebook, YouTube... os sorprenderán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!